muy buenas amigos cómo va bienvenidos a un nuevo episodio de mu online en esta ocasión estamos acá ya más relajados me llenaron a preguntas con el tema del speed server así que nada de eso les vengo a hablar un poquitito el día de hoy a pesar de que estamos en este glorioso evento de las florcitas que he dicho sea paso bueno esto pasa hace años pero bueno sé que se enteraron hace poco se puede abrir con él con el clic derecho no sé yo siempre que entre lo abrí con el clic derecho las cosas la vas tirando al suelo y ahí en la z te pones que junte las cherry así también te junta por ejemplo cada vez te pones cherry y te va a juntar no sólo las florcitas que vas que van cayendo las florcitas rojas por ejemplo de ahí la tiras así que hay florcita roja la va a juntar ahí y si no te va a agarrar también poniendo cherry te va a agarrar los ítems que va tirando no de esto también voy a hacer un vídeo aparte por eso no me la quiero enrollar mucho ahora estoy juntando como ven acá flores rojas para canjearlas todas juntas y mostrar algunas otras cosas de los boosts y demás pero bueno eso es punto y aparte amigos dicho eso quiero hablar del speed server porque porque pronto se nos va a venir amigos ya es noticia ya es sabido hay alguna cosita que vamos a ver en la web bien pero primero que es el speed server o sea lo voy a contar muy resumido porque ya he hecho también muchos vídeos sobre el tema pueden ir a mi canal buscar ahí el speed server te van a aparecer un montón incluso hemos hecho directos de 8 o 10 horas haciendo el speed server vídeos que he hecho desde antes y vídeo que he hecho desde después del speed server así que nada en resumen básicamente es un evento que lanza websen que es la empresa que maneja el mundo oficial de este mundo line especialmente para players nuevos es decir para personajes nuevos que no juegan a un que quieren arrancar pero obviamente que lo aprovechan todos es decir yo tengo esta cuenta cada nivel ya estamos 807 gloriosamente el cundum y necesito un maguito para que para que me apoye para que me soporte necesito una elfa o simplemente me quiero crear otro personaje para jugarlo bueno ningún problema entonces lo recomendado siempre es esperar a este evento que lanza websen muy online para que obviamente vos tenés mayores probabilidades de subir de nivel más rápido y demás no sé nada básicamente es un evento que está pensado para nuevos porque es donde vos te podés crear cuentas nuevas que lo que vamos a ver ahora adelante y tenés bueno boost de experiencia tenés mayores facilidades por ejemplo que te venden los poderes en el npc acá en el oficial no tenés mayor facilidad para hacer las quests tenés un montón de cosas de digamos de regalos que te dan entre comillas para que vos arranques como un set blue dange el armas blue dange el alas conqueror por varios días y demás o sea premios rewards que te van a dar para ese speed server no entonces nada te dan como un boost un empujón para que arranques y puedas maxear tu personaje o llevar a un personaje digamos lo que acá te tardaría tal vez dos meses en llevarlo a nivel 400 ponele en el speed server lo puedes hacer en una o dos semanas o en tres días con todas las cosas que te dan a nivel 400 estamos hablando así que nada es básicamente eso el evento bien y después como sabemos aún no se ha anunciado pero ya dejaron ver la luz en el comunicado que acá vamos a pasar a la web a verlo porque por ejemplo bueno está la gloriosa web de webs en que también me lo pregunta mucho porque no se sabe online punto webs en puntocom después barra es porque está bueno acá está la tenemos en español gloriosamente acá esto también siempre me lo preguntan la hora del servidor porque es muy importante tenerla siempre en claro en este momento sólo una acá al servidor y está acá te va a marcar tu hora local no yo estoy en italia así que me marca esa hora pero bueno eso también nada tener en cuenta así que bueno esta es básicamente es la página y ellos han dejado ver una breve básicamente acá no en este en el evento de las primaveras acá abajo ahora ya les digo en otro vídeo vamos a hablar pero fíjense lo que dice acá abajo no el evento no estará durante el speed server así que acá ya hay algo y obviamente como todos sospechamos el speed server es un evento que sale entre una y dos veces por año solamente por eso hay que aprovecharlo cuando sale y bueno acá dieron como una luz no de que va a salir pronto porque cuando durante el speed server este evento no va a funcionar así que nada o por lo menos no los justamente los servidores del speed así que nada esto ya es una luz ya es como más oficial entre comillas de que va a estar presente el speed server amigos así que nada básicamente eso espero que vamos a volver acá al mundo perfecto así tenemos un poquito de movimiento que se ha pasado y tenemos el glorioso cundum fíjense ahora les voy a mostrar también alguna cosita del evento anterior bueno entonces dicho todo esto cómo prepararnos no cómo prepararnos para el speed server básicamente yo anoté tres puntos como que me parecen clave mencionar más allá de lo que lo que hemos dicho antes pero tres puntos para cómo prepararnos lo primero punto número uno básicamente pensar el party o personajes que querés meter o que necesitas acá ya hago también un breve impasse o sea yo en este caso no sé si voy a sacar un parque entero pero yo acá necesito por ejemplo un humado no una cm un mago de agilidad para tener soul barrier para que para poder irme ahora estoy en distancia 2 que donde mato donde estoy bien donde puedo subir pero me gustaría irme a deep dungeon 3 fíjense que ya el nombre del bicho me aparece en rojo bueno todo eso no lo puedo hacer no puede ir a sod porque no tengo un mago que me acompañe que me dé ese da max reducción que te da el mago o el absorge el que te da el mago en este caso o una buena elfa energía y demás entonces nada yo por particularmente mi ejemplo va a ser tratar de sacar una elfa energía un mago de agilidad algún evk y tratar de traerle un party armadito a este personaje que yo ya tengo porque ya tengo esta cuenta acá entonces nada pensar vos el party que necesitas o qué personajes querés subir eso también ya iba de la mano de si vas a invertirle cash o no entonces bueno también pensá bien si querés sacar cinco personajes nuevos bueno los cinco lo querés llevar a nivel máximo sólo querés llevar uno a nivel máximo y los otros que sean de soporte o que sean mulas o que sean farmeros querés sacar sólo personajes para farmear no sé bueno eso ya está cuestión personal no hay nada que hacer ahí vos solamente tenés que pensar en el primer punto que yo anoté pensar qué personajes querés sacar o qué cantidad de personajes muchos te van a decir sacalo lo máximo que puedas a veces no porque a veces te tiras a sacar 10 cuentas y después no te no terminas de ni siquiera llevar a cabo una o dos porque te hace lío las tener las 10 que se te desconecta el speed server hay caese o sea nada es bastante engorroso también todo eso lo vamos a ver más cuando esté el speed server obvio pero nada básicamente el primer punto es pensar bien segundo punto es crearte las cuentas de esos de esos personajes que quieran y reclamar todos los premios posibles y no usarlos o sea este segundo punto tiene como tres tres etapas vamos a volver a la web vamos así hablamos de esto entonces acá donde dice reclamar vamos a crearte cuentas bueno voy a saber que por ejemplo que eres un party de tres personas querés sacarte un cundum una lemuria y un mago con él o no sé un bk una elfa un lo que sea tres cuentas te crees bueno veniste creas tres cuentas diferente con distintos mails obviamente reales en lo posible y ahí tenés tres cuentas reclamar una que tenga las tres cuentas siempre tenés que aprovechar por eso yo siempre los directos y cada vez que hablo del speed server recomiendo crearse cuanto antes las cuentas no importa que no esté el speed server o sea creártela ya la cuenta entendés y esperas al speed server no a este que va a venir ahora sino al que viene entonces ahí vas aprovechando mira esta pestaña que está acá ahí vas aprovechando todos estos tipos de eventos por ejemplo acá tenemos este evento no ya tenemos este evento este evento nos dice que no van a estar dando recompensa a medida que vamos subiendo unos ciertos unos ciertos niveles esto también lo vamos a ver en otro vídeo no se preocupen porque acá ya reclamé algunas cosas para ir mostrando pero bueno por ejemplo acá yo ya tengo para reclamar esto esto todo esto lo tendrías que hacer vos con estas cuentas nuevas que estás pensando para sacar del speed server ya por eso hay que planificarlo mucho antes este evento puntual por ejemplo yo acá voy a reclamar fíjense pero a medida del juego para mostrarles que ya tengo lo que reclame antes por ejemplo acá en la ex shop te va a aparecer ves todas estas cosas yo la saqué de recién de ahí hace un ratito de ahí nomás o ayer no me acuerdo pero la saqué ahí el panda ring un día el bomb grater un día y estas cosas son las que ya tenía reclamada yo desde antes que me están esperando ahí bueno entonces dicho eso no voy a ir a la página vuelta vamos a reclamar el todo a uno de un día fíjense vamos a reclamar el todo a uno un día clam clean perfecto ya está reclamado está completo entonces ahora nos vamos de vuelta para el servidor y ya me va a aparecer acá en teoría no ahí está talismán of ascension un día esto es glorioso amigo entonces esta es la técnica por él en este momento estamos en este evento puntual que se yo estamos acá entonces hay que tratar de sacar todos los premios posibles y no usarlos empezar a acumular pestañas yo siempre hablo esto acumular pestañas yo ya tengo mis cuentas que ahora no las tengo abiertas porque sólo entro para reclamar las cosas que tienen 678 hay gente que tiene 20 pestañas esperando entonces reclamar la mayor cantidad de premios posibles y no usarlos esto no gastarte lo esto esperarlo esperarlo mantenerlo hay premios que lo vas a poder usar como estos adentro del speed server o tal vez no tal vez esto no lo puede usar dentro del speed server pero no importa amigo hay cosas que si la vas a poder usar dentro del speed server porque la vas a tener acá en la x y tu cuenta va a ser la misma no es que esto está adherido al personaje esto está adherido a la cuenta y yo ahora salgo del cundo me hago una elfa nueva toco la x voy a tener todo esto en esa elfa entonces eso por ahí es lo que lo que muchas veces no se entiende bueno vuelvo a la página como digo en estos días hoy 31 de marzo tenemos activado este evento pero imagínate si vos reclamas las cosas gratis que puede reclamar de este evento también reclamaste lo del evento anterior ahora te creas una cuenta y te pones a juntar ahí en el beland 3 que se yo te pones a juntar en el beland 3 los capitán grizzly las estas cositas y ya te las te las mantenés todas estas cosas que saque te la guarda en el baúl para cuando vengas del speed server con el con el personaje nuevo que has migrado y demás ni hablar que te sacas las 50 florcita y te puedes ir sacando garudas roots bueno vas acumulando un montón de cosas no entonces esa es la digamos la pensada la craneada del punto 2 crearte cuentas las necesarias que vas a utilizar no de más ni de menos obviamente crearte cuentas y reclamando premios ir acumulando la mayor cantidad de premios acá que pueda por eso no es recomendable armarte la cuenta el mismo día que anuncien el espíritu porque porque el día que anuncien el espíritu sacan un paquete gratis un paquete de estos que están acá por ejemplo lo sacan gratis hacer ubicó y que es para el speed server solamente no es que un personaje del servidor normal lo puede reclamar no acá dice speed server package uno speed server package 2 ponele entonces vos reclamas y ahí tenés vas a tener a las conqueror por un por un par de días estos sets que están acá ves esto los master y weapon bueno este es el arma básicamente la blood angel este es el set blood angel y así por varios días en este caso no lo usé pero si los reclame entonces todo eso lo reclamas y no lo usas ahí viene el tercer punto en realidad ya es una vez iniciado el speed pero es necesario mencionarlo acá porque hay mucha gente que empieza el speed server y cometen este error el tercer punto es cuando comience el evento no usar todo de entrada por ejemplo las alas conqueror las armas el set todo eso eso ya lo vimos en mis directos que yo estuve en directo las 8 las 10 horas que estuve 12 horas cada vez que iniciaba el speed server una cuenta nueva y no reclamaba las cosas las tenía acá pero no usaba las alas conqueror desde nivel 1 porque amigo porque no es necesario para ir a matar los bichitos de lorencia de debias tener alas conqueror entonces en consecuencia esas primeras 12 horas que vas a estar usando las alas conqueror la vas a estar tirando la basura porque ya te digo con cualquier alita común que encima te dan unas alitas de las mol o bueno es muy fácil tirar alas en el speed server te caen todo el tiempo entonces con cualquier alita de esas vas a sobrevivir los primeros niveles fácilmente hasta nivel 300 después ya te tira una s2 te vas hasta el nivel 400 sin problemas y ahí tienes que activar armas alas conqueror y demás para empezar a subir más rápido en feria a partir del nivel 400 para aguantar para subir más rápido etcétera entonces eso sí me pareció muy interesante contarlo en este vídeo que es pre speed server se supone no sabemos cuándo va a empezar eso sí ya lo aclaro no sé cuándo tal vez el 4 de abril o sea el próximo mantenimiento tal vez el 11 de abril no lo sabemos ya sabemos que se viene en abril pero bueno ya les digo y también lo iremos lo iremos viendo estas cosas cuando inicie el speed server obviamente yo estaré en directo haciendo vídeos full conectado con esto y lo estaremos mostrando pero bueno esto como justamente quería hacer este vídeo previo porque de verdad que tengo muchas consultas sobre speed server todo el tiempo cuando hago los directos cuando hago los vídeos en privado en el disco en instagram en tiktok ahora también me preguntan sobre la speed server nunca se sabe amigo no es que nosotros podemos llegar a saber cuándo es el speed server nunca se sabe porque te lo anuncian ahí en el momento es una práctica que tienen entonces nada pero si se sabe que se puede estar preparado de la mejor manera o sea es mejor que te agarre el speed server con algunas pestañas aunque sea de estas cosas preparadas a que te agarren bola de los gritos y tengas que arrancar desde cero con los premios que te dan que igual son muy buenos así que nada amigos dicho un poco todo esto nada eso fue el tema speed server les recomiendo en este evento a full el de las florcitas pronto se van a venir vídeos sobre esto voy a abrir un montón de florcitas de todas las cuentas y también quiero mostrar el tema de los bugs tengo todos los bugs maxeados acá estos los tengo guardados para que son los que sacamos del evento pasado y también no se olviden voy a hacer el evento de glorioso e-ring que ganamos del evento find a bomb ya pude pedir el ticket así que nada eso está en preparación voy a hacer un lindo vídeo una segunda parte en la primera se las dejo por ahí si no la vieron y amigos esperemos juntos gloriosamente el speed server a meterle déjenme acá en los comentarios a todas las dudas que tengan si hay que responder algo más alguna segunda parte de este mismo vídeo tengo varios vídeos pensados ya tengo para hacer un montón de cosas así que me gustaría igual saber en los comentarios qué onda que les parece cómo se están armando para el speed server qué personaje van a hacer cómo van a armar las parties van a empezar solo van a empezar con amigos bueno toda la data que quieran compartir ahí están los comentarios abiertos amigos dicho eso seguimos acá gloriosos con el kundum nos vemos en el próximo episodio un abrazo enorme 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 un abrazo enorme